fraude electoral uno de los temas que más ha hablado y que por muchos sectores ha dicho que son simplemente conspiraciones temas falsos pero que se ha hablado en gran medida en las redes sociales como en ciertos sectores políticos pero bueno más allá de ser simplemente un tema que se menciona en la pasada ahora ha surgido un escándalo reconocido oficialmente por el servicio electoral que hace sospechar que hay grandes probabilidades que se haya dado fraude en últimas elecciones como también las elecciones pasadas porque esto realmente es algo que se ve que se arrastra desde hace años como también que puede darse a futuro porque aunque no es necesariamente que se haya dado se ha revelado por parte del ser me lo reconocieron que una gran cantidad de personas que están muertas están habilitadas para votar y usan unas excusas digamos que bastante pobres para justificar de que efectivamente hay personas muertas habilitadas para votar algunos muertos incluso desde la década de los 40 y los 50 y en realidad es peligroso porque uno de los métodos de fraude a nivel histórico que se da era el voto de personas muertas no y cuando hay personas habilitadas para votar que están muertas desde hace prácticamente unos 70 años y están ahí en los registros es simplemente sospechoso y por lo tanto ahora se está exigiendo una investigación y esto de manera muy importante a tan sólo 20 días más o menos del plebiscito el apruebo contra el rechazo nosotros lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores worksas willy wonka y alex2125 que se invirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias de aporte como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que según ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube puede decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like compartiendo este vídeo en sus redes sociales en gran medida esto siempre se dijo que era una conspiración no pero con lo que reconoció el cervell es realmente hay que hacer una investigación profunda porque cuando te dicen que puede votar gente muerte y tener excusas tan malas tan patéticas como las que dio el cervell para justificar esto es sospechoso sospechoso y hay que tomar en cuenta que muchos han enfocado en la elección anterior o tal vez lo que en el plebiscito pero esto realmente es un problema que al parecer lleva décadas entonces a dudar de los resultados de varias elecciones para el pasado porque en gran medida siempre cuando vio a lo largo de la historia ha habido distintos problemas con el tema de los votos y hay distintos métodos en que se ha hecho fraude a veces se hace justamente lo que llaman el fraude legalizado que es cuando manipulan los distritos electorales para organizarlos de tal manera que se den cierto resultado otra manera que es la más burda es cuando tomar los votos los rompen y los reemplazan por otro o lo otro que es un método que también el siglo y si no es usada mucho que en chile hubo muchos problemas en su momento en el siglo 19 comienzos del siglo 20 con él es el voto de la gente muerta en que se pone que personas muertas votaban como si estuvieran vivos y yo sé que estamos en tiempo en que todos traten de ser más inclusivos y con distintas perspectivas pero yo diría que el nivel de inclusividad para personas que no están vivas tal vez un pasito muy muy lejano ahora quién sabe con los tiempos que estamos tal vez después se dice que hay que tomar una perspectiva no viviente no pero todas maneras es un poco lejano con lo que debería ser y esto sea en medio de una denuncia que en gran medida vino por parte del diputado gonzalo la carrera que va de la cuanca del partido republicano al que hemos criticado bastante con justas razones de este canal por una serie de otros motivos a los republicanos pero ya creo que hizo una denuncia bastante valorable y que en este punto hay que decir que está bien porque las cosas hay que ver las de las ideas que son no del sector que vienen y de todas maneras ha llevado a que ahora se esté pidiendo una investigación en el CERVEL. Acabo de entrar en contacto con el presidente del CERVEL con don Andrés Tagle para ponerlo en conocimiento de que hay dos casos uno flagrante de personas fallecidas que hoy día tendría 126 años y que aparece habilitado para votar la explicación que me da Andrés Tagle a quien estoy oficiando el día del día de hoy es que el registro civil envió la información y el registro civil debió haber eliminado a todas aquellas personas que no han sacado cédula de identidad los últimos 11 años. Bueno, aquí hay un caso en que el registro civil no lo eliminó del padrón electoral y la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos más no eliminó el registro civil? Aquí está el certificado de función en todo caso. Certificado de nacimiento, la persona tendría 126 años y aquí tengo otro caso de una persona mayor de 90 años que no se ha encontrado certificado de función y que debió haber sido eliminado los registros por no haber pedido su renovación de cédula de identidad de 11 años. El señor Andrés Tagle me ha prometido iniciar una investigación de inmediato porque estamos a menos de 20 días de una elección y ya hemos comprobado que el padrón electoral tiene serios vicios. No podemos ir a un proceso eleccionario en estas condiciones donde el registro civil o no hizo la pega o donde están encubriendo algo demasiado importante para la democracia chilena. Y eso es interesante, ¿no? Lo que se hace de la denuncia porque el server tuvo que responder ante esto y reconocieron que efectivamente hay gente muerta que puede votar. Ahora hay dos clasificaciones de personas, unas que son las oficialmente muertas y otras son los desaparecidos. Por un lado, los que son detenidos desaparecidos durante el periodo de la dictadura están dentro de la estructura electoral, pero como legalmente no están muertos porque efectivamente un detenido desaparecido es alguien que legalmente no se ha determinado que haya fallecido porque está desaparecido, están dentro del padrón porque está ese vacío, podríamos decir, o esa ficción legal, pero de todas maneras no están habilitados para votar porque no se les permite llenar eso. La controversia no se enfoca principalmente en eso, sino que está en el otro elemento que es el reconocimiento, que son los fallecidos, o sea, que están muertos y pueden votar. Ahora, el server reconoció que hay muchas personas que sale, que está, pueden votar y en realidad están muertas. Hay personas, por ejemplo, que sale que podrían votar y tendrían actualmente 126 años. Hay incluso casos, por ejemplo, y el que se muestra, en que se muestra que una persona que nació en 1856 y falleció en 1953, o sea, lleva gran parte, podríamos decir, unos 70 años muerta y sale habilitado para votar y no es el único caso. Y el server reconoció que hay muchas personas que están muertas, muchos hace más de medio siglo, hace una cantidad importante de tiempo y sale del server como que están habilitados para votar. Ahora, la excusa que dio el server es que ellos no pueden sacar a nadie del servicio electoral y automáticamente agregan a todos. Entonces, si a ellos no les mandan o no logran acceder a un certificado de defunción, no pueden sacarlo. Entonces, teóricamente podríamos tener casos de personas con 200 años supuestos de vida, aunque lleven muertos desde el siglo XIX, pero como no se ha inscrito al server un certificado de que murieron, pueden salir habilitados para votar. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque en gran medida eso se empieza a destacar al ver uno que otro caso, pero en elecciones, si tú logras hacer una masa crítica importante de personas muertas y tú les llenas los votos y después dices, no, sí, si votaron, si votaron, en las grandes masas se pierden, ¿no? Y eso es un mecanismo a nivel histórico que en muchos países usaba para cometer fraude electoral por gobiernos de distintas tendencias. En el siglo XIX lo hacían muchos los gobiernos más bien conservadores, en otra época lo han hecho los gobiernos más bien socialistas y como bien decía Stalin en su momento, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. En gran medida aquí cuáles son los votos que hay. Entonces, que reconozcan que hay gran cantidad de personas, muchos de ellos fallecidos desde la década de los 50, 40 o antes, que están habilitados para votar, muestra un grave problema y que tiene que ser arreglado. Que en realidad no es el único problema porque ya el CERVEL tiene antecedentes de irregularidades y fraude en elecciones anteriores. Un caso confirmado y que tuvieron que repetir elecciones fue el de la elección de San Ramón, donde está intervenida la elección por corrupción asociada al narcotráfico y al diputado en su momento, perdón, al alcalde en su momento del Partido Socialista de San Ramón, que era el alcalde Aguilera, que hasta hace poco estaba en prisión preventiva. Entonces es un organismo que ya tiene problemas, que ya ha tenido fraude reconocido por ellos porque tuvieron que repetir elecciones dentro de un distrito. Y ahora que se sume esto, que haya quién sabe si miles, decenas de miles o cuántos más, tal vez cientos de miles hay que investigar de personas que están muertas y pueden votar, es gravísimo. Es gravísimo porque eso puede decidir el futuro de elecciones. No solo presidenciales o de plebiscito, sino de alcaldes, consejeros regionales, diputados, senadores. Y al final esto es bien peligroso porque quienes controlan la estructura política del servicio electoral, como también del poder político, podrían utilizar esto para conseguir hacer fraude electoral y desde hace décadas. Y es bien sospechoso que no hayan hecho nada porque en realidad el CERVEL, por quien está dirigido actualmente, es por representantes de la UDI, de RN, de la democracia cristiana, de los socialistas y en gran medida desde sectores de la izquierda a la derecha. Es algo medio transversal. Entonces, es bien preocupante, es bien preocupante. Cualquier país serio, un escándalo como esto de que muertos pueden votar sería un escándalo nacional. Es una sorpresa que la prensa no enfoque tanto esto porque debería hacerlo y de cierta manera casi que habla de la complicidad de la prensa con el poder establecido ante este tipo de cosas. Lo que corresponde, y esto debería ser surgente porque estamos a menos de tres semanas del plebiscito, es que se tienen que hacer un registro de todos los que pueden votar y analizarlos caso a caso, porque no puede ser que haya personas muertas habilitadas para votar y algunos que están muertos desde hace prácticamente 70, 80 años y registrados muertos y sale como que pueden votar. Eso es peligrosísimo y claramente es una causa que hace pensar que se puede haber dado fraude al año pasado y en realidad desde hace décadas, porque esto realmente no es un problema de ahora. Y esto ya no es simplemente una hipótesis, sino que con las declaraciones del CERVEL de que efectivamente hay personas muertas que pueden votar, hace dudar de todos los procesos electorales en el pasado. Y que es una muestra también de la decadencia general que ha tenido el Estado chileno, que siempre ha sido bien decadente, pero cada vez se pone más, la naturaleza misma del Estado. Alguno diría que es la condición material e histórica en la que tiene el Estado de manera natural, porque en todos los países, incluso en los Estados más eficientes, con el tiempo decaen porque es su tendencia natural. Pero de todas maneras se ha visto también el Poder Judicial, donde además de casos de corrupción que hemos visto en el pasado, casos justamente de irregularidades que se ven, vínculos con los narcos, también ahora estamos viendo nuevos casos, especialmente en Rancagua, donde también hace algunos años hubo un escándalo de corrupción y que ahí tenía vínculo la masonería local también. Pero en este caso en Rancagua, de nuevo, de casos de abuso sexual en contra de funcionarias del Poder Judicial por parte de jueces. Por supuesto, el prestigio del Poder Judicial, el monopolio estatal de la justicia y que fue en la justicia, como todo monopolio estatal. Pero de todas maneras, esto debe investigarse en el CERVEL y debe hacerse un catastro, y se debe investigar quiénes pueden votar y si está. Y realmente, sobre cierta edad deberíamos asumir que no pueden votar y después se verá caso a caso, creo que es esperable sobre tal vez los 100 años, que se vea caso a caso de, ah, usted sí puede votar, ya, lo arreglamos. Porque en realidad es mucho más peligrosa la alternativa de dejarlo como está ahora y tener personas de supuestamente 140, 150, hasta 200 años habilitados para votar. No tiene ningún sentido y eso puede llevar inevitablemente a fraude electoral por grupos de poder. Lo cual debería ser la solución a esto. ¿Sería reformar el CERVEL? ¿Creen que hay algún vínculo en la influencia política dentro de estas cosas? Y creen que en el pasado, y desde cuándo, porque este es un problema que al parecer lleva décadas, está este problema de los muertos que pueden votar y ustedes creen que en el pasado habrá habido alguna situación de fraude? Todos comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!